¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Mi nombre es Víctor Candia, el día de hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura, en el cual vamos a hacer un recorrido con el profesor Aurelio Cruz. Muy buenos días, sí, efectivamente soy el profesor Aurelio Cruz, este director de la Casa de la Cultura, y bueno, agradecemos la presencia de Caos, de la Huasteca, quien viene a hacer un recorrido, un documental relacionado con lo que es la Casa de la Cultura. Vamos a conocer historia. Efectivamente, vamos a conocer la historia de nuestro querido Cantoyuca. Ok, bueno, vamos a empezar con este recorrido. Ok, adelante. Pues estamos entrando a lo que es el edificio de la Casa de la Cultura, un edificio que fue construido ahí por mil ochocientos noventa y tantos, y que fungió principalmente como un palacio de justicia, cuando Cantoyuca era un canitón. Podríamos decir que en aquella época también hubiera como sede de los diferentes municipios que estaban a su alrededor, y aquí es donde se daba solución a los problemas que se daban, ¿verdad?, en aquellos municipios pequeños. Y bueno, pues este edificio por el tiempo fue ocupado como cuartel, aquí a un costado, a la izquierda de nosotros, donde está el edificio Cuales, ahí se construyó lo que fue el reclusorio regional, y que ahora está a un costado de lo que es el Centro Escolar Juan León de Reu. Y bueno, pues este edificio se ha ido modificando, en esta parte tenemos lo que es la biblioteca pública municipal de Salvador Díaz Milón, en dos plantas, planta baja y planta alta, y ya se está ampliando por la gran cantidad de libros que se tienen, y todavía es muy visitada por alumnos de los diferentes niveles. ¿Qué horarios son los que se manejan para venir? Se trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, así que pues para que el público en general sepa, tanto por la mañana como por la tarde tienen la oportunidad de visitarnos y consultar los libros que tenemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo lo que es el edificio, a un costado, aquí a la izquierda, tenemos la entrada de lo que es la Casa de la Cultura, ahorita vamos a abrir lo que es el teatro. El teatro, porque también alberga un espacio grande, que es utilizado principalmente por instituciones educativas, para reuniones, para festivales, para todo tipo de fiestas, en cuanto a la educación se requiere. Hay unos murales, ahorita con la compañera aquí, a los señales, va a hacer el favor de abrirlo, y más, entramos a la Casa de la Cultura. Perfecto, entras entonces. Bien, pues este, estamos ahora sí dentro de lo que es la Casa de la Cultura. Este edificio, como te mencionaba en un principio, fue construido para el 1850, cuando Tantayuca era un cantón, fue ocupado como palacio municipal, fue ocupado como cuartel. También, posteriormente se instalaron algunas instituciones educativas, como la Bernardo Couto, la secundaria del Estado, Bernardo Couto. Y luego, posteriormente se instala aquí, en el edificio, se instala lo que es la Biblioteca Pública Municipal. También, aquí, en lo que es este edificio, estuvieron instalados un centro regional educativo para los maestros, un centro regional, donde consultaban materiales, consultaban audio, videos, para enriquecer su trabajo diario y poder llevar a cabo sus actividades educativas en sus diferentes centros. Y bueno, pues, te mencionaba, aquí tenemos un cuadro, una fotografía panorámica, aproximadamente de 1940, antes de que se construyera lo que es la Escuela Primaria Roberto Medellín. Ahí está el espacio. Está el espacio, todavía en blanco, a un costado de lo que es la Logia. Ahí ya está la Logia, que en aquellos años, fugía como hospital. Entonces, bueno, ha ido evolucionando todo este cambio, aquí, en lo que es el municipio de Tantayuca. Y si nos damos la vuelta y vemos acá, tenemos también fotografías muy antiguas, que narran la historia, precisamente, de los Tantayuquenses, desde que Tantayuca empezó a ser un pequeño poblado, ¿verdad?, habitado por aquellos primeros pobladores huastecos. A la llegada de los Agustinos, bueno, se construye lo que es la primera capilla, la primera construcción más antigua de aquí de la zona norte. Santiago Pozo. La capilla de Santiago Pozo, y que fue construida, precisamente, en 1553, 22 años después de que se realizara la conquista española, porque ya ves que los españoles llegan a lo que es territorio de América, aquí, en lo que es la zona de los mexicas. Y, posteriormente, bueno, a través de las guerras, pues, lograron conquistar el territorio en 1521. Y, por último, 22 años después, se construye lo que es la capilla aquí de Santiago Pozo. Santiago Pozo. La capilla de la iglesia que vemos ahí, bueno, pues, la iglesia que actualmente está, la iglesia antigua, bueno, pues, fue tumbada para darle espacio a una construcción, pues, ya, más grande, porque, pues, la iglesia había ido creciendo, ¿verdad? Está creciendo. Así tenemos también, bueno, algunos centros recreativos, como, por ejemplo, el tirador del Cerro de la Cruz, que es visitado por los, este, y por todos aquellos que nos visitan en cualquier época del año, el río, que, pues, ya sabes, en Semana Santa, pues, se queda, el que ocupamos para refrescarnos y recrearnos un poquito. Gracias. 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 Gracias.